¿Qué es el inicio del año? Sin embargo, hemos recibido muy buenas noticias de otras empresas que están ya haciendo la evaluación final para invertir en Honduras. Tenemos dos empresas incluso de call centers que también estamos ya esperando, estamos en el mes de septiembre recibiendo la visita de dos presidentes de estas compañías para que puedan venir a anunciar. Creo que una de las estrategias que estamos tomando nosotros como programa es que en vez de que nosotros salgamos diciendo las cosas, estamos invitando a los empresarios a que vengan al país y le anuncien al pueblo hondureño las inversiones que están haciendo. De alguna de esas formas estamos creando esa credibilidad porque es importante para nosotros. Ahora, en las próximas dos semanas estamos pendientes de una invitación de una empresa mexicana, que todavía pues obviamente no puedo decir el nombre porque ellos personalmente quieren decir y anunciar la inversión de una nueva planta que se va a establecer en la zona norte del país, que van a producir unos productos de manufactura para exportación a Europa y a Sudamérica. Y obviamente todo esto nos va a ir generando mayores empleos. Creo que lo importante es que estamos caminando, ahorita venimos habiendo un programa donde establecían claramente cuáles han sido los logros del programa en lo que va del primer semestre del año. Lo que tenemos contabilizado según el Ministerio de Trabajo son cerca de 66 mil nuevos empleos. Estamos generando inversiones importantes que cerca de los 150 a 250 millones de dólares en esta primera etapa. Mucho de ello es reinversión como lo que acaba de ser cervecería hondureña, pero eso demuestra la confianza que hay en el país. E incluso el programa de hoy se trataba sobre lo que se comentaba en un diario salvadoreño a través de que se dio vuelta la tortilla. Y yo creo que esta tortilla realmente sí es un nivel de percepción de lo que estamos mostrando nosotros al mundo, que nosotros de alguna forma tenemos miles de problemas, porque lo sabemos que tenemos miles de problemas, pero que estamos avanzando en términos económicos. El hecho de que las calificadoras de riesgo mantengan la calificación de riesgo para el país nos genera un gran aliciente para los inversionistas y convertirnos en un destino de inversión. Tenemos mucho que hacer, mucho que hacer todavía, pero lógicamente tenemos que irlo haciendo. Lo importante aquí creo, y es el mensaje que tratamos de establecer todos los panelistas, es que solamente nosotros los hondureños con el diálogo, sentándonos, hablando las cosas y resolviéndolas nosotros, podemos salir adelante. La vivienda, que usted lo ha podido apreciar, el nivel de vivienda social que se está generando, está generando un número importante de empleos. Si vemos el centro cívico gubernamental, la cantidad de empleados que tiene, trabaja 24 horas, muchos edificios que vemos en la capital, en San Pedro Sula también, mucha construcción. El tema también de BPOs, que están generando bastante empleo adicional, y el tema de la maquila. La maquila, creanme, ha sido un repunto importante, debido a que como ahora se está generando una transición hacia la fibra sintética, obviamente está generando inversiones importantísimas, y algunas empresas que ya están próximas a operar y que vamos a inaugurar. Incluso tenemos invitación de inaugurar el 28 de septiembre el primer parque químico agroindustrial del país, al cual vamos a invitarlo formalmente, ya dentro de poco, porque va a ser una invitación, para que puedan conocer que un inversionista nacional le está apostando propiedades a este tipo de parques y a este tipo de inversiones. Adicionalmente, en el mes de octubre tendremos la visita de otros presidentes de compañías para inaugurar inversiones de cerca de 25 millones de dólares. O sea, tenemos inversionistas, estamos generando una buena, esa percepción que estamos hablando a nivel internacional para nosotros es importante, porque antes, ¿qué percepción teníamos? Teníamos la percepción de un país violento, de un país donde no se podía hacer inversión. Hoy eso está cambiando, y lo que les quiero pedir al pueblo hondureño es que trabajemos todos en conjunto. Esa tortilla tenemos que cocinarla todos en conjunto. Y acordarnos de algo bien sencillo, somos hondureños, aquí vivimos, aquí nacimos y aquí vamos a morir, así que tenemos que hacer algo por nuestro país.